volvemos a la última parte de lo que pasaba el sábado este forbol especial en paligüe bajo el agua el sábado 18 salidas simultáneas y estas son las imágenes bien nos metemos en la tercera y última parte de lo que pasaba en el club de golf paligüe bajo el agua con este forbol especial buscando la clasificación para la final en capital federal final que finalmente final que finalmente como estamos final que se la llevó el dúo de sergio masa con esteban plan que estarán representando a bahía blanca en la próxima final nacional fernando vignotti había jugado desde muy cerca del arroyo con ellos viene caminando a ver abajo del agua a ver a ver para agua no me dejan ver por esta fernando vignotti jugando un approach no tiene suerte con el pique seguramente está claudio rosales también ahí está claudio rosales jugando un buen approach desde abajo la pelota va a quedar larga pero va a poder ser atacado mientras ahí salen como llovía en ese momento no ahí salían para el par tres a rubén gregorio esta rubén gregorio la cámara que se llena de agua fue muy difícil trabajar el sábado gustavo ruiz junto a claudio rosales mirando la bola y marcando la caída rubén gregorio con vignotti al cuadro rosales que le está marcando donde va a estar la caída ahí va a jugar gustavo ruiz el toque que poquito faltó bueno le quedará a rosales que seguramente no va a tener inconvenientes para terminar ahí termina claudio vamos con rubén gregorio desde arriba pero difícil también lo puede ayudar un poco el agua no que está el grín pesado upa bueno ahí le quedará un tiro de compromiso a vignotti uno calcula que no va a tener inconvenientes ya la pareja de claudio rosales con gustavo ruiz terminó vamos muchachos que llueve vamos muchachos que llueve ahí lo están mirando vignotti con gregorio no está fácil yo creo que no lo va a errar pero no está fácil puede tener una pequeña caída a la derecha no la jugó al medio como corresponde que no la puede sacar upa que buen dato estadístico bueno vamos al 4 de la sur diego veré hijo más conocido como dieguito o sea muchísimo que no lo veamos gorro papá no es el diego ahí está diego buen swing no le gusta con él robertito sabores otro gran jugador acá hay buenos jugadores este es un cuarteto interesante ahí está roberto incómodo el día con los palos mojados los grip mojados hay que ser muy buen jugador y tener muy buen control con la lluvia estaba lloviendo a baldazo ahí pega roberto mauro mauro de guía mauro de guía ahí está mauro que está teniendo un relativo buen año ahí pega mauro le gusta más o menos y después de muchísimo tiempo está sergio infante cuánto hace que no lo veíamos sergio jugando gran jugador gran tipo ahí pegando en el par 3 no le va a gustar pero subió eso es bueno ahí está y con ellos vamos cerrando esta jornada bajo el agua muy difícil para filmar para jugar todo el torneo bajo el agua y allí estuvieron las cámaras de todo golf acompañando a todos los golfistas que estuvieron jugando este forbol especial y felicitaciones a los campeones Sergio Massa y Esteban Plath la verdad que cumplir 10 años para todo golf es un gran logro parece nomás que fue ayer cuando con un pequeño grupo de personas decidimos poner todo golf en el aire considerando que la cobertura que iba a tener todo golf iba a ser especial iba a ser fundamentalmente significativa y no nos equivocamos porque todo golf a lo largo de los 10 años ha cubierto prácticamente todos los acontecimientos locales y regionales por eso vamos con este nuevo video este compilado de los recuerdos de los golfistas que han pasado por las cámaras de todo golf gracias a todos do you remember when it was last to mark doubles changing the minds to near while chasing the clouds away Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.